En los montes de María, esto sucedió, señores, que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ellas con sus manos tejen el presente para mejorar el futuro, encontrando en el pasado el aliciente para seguir surciendo la paz en todo el territorio. Bueno, nosotros comenzamos en 2008, luego pensamos en hacer o construir nuestra propia historia a través de la tela y comenzamos a plasmar un primer tapiz que se llamó Desplazamiento Mampuan, año 2000. En la parte de abajo decía Día de Llanto, Día de Llanto porque realmente fue un día bastante trágico cuando de pronto uno siente que le arrancaron todo lo que tiene y lo dejaron con las manos vacías. No queremos repetición de tanta violencia que ha visto acá en Colombia, más en los Montes de María. Entonces quisimos escribirlo o hacerlo en tela para que quede como memoria y todos los que puedan verlo puedan decir esto me pasó, pero no queremos que se repita. Tejer la violencia te ayuda a hacer una catarsis y eso te ayuda a liberarte de un dolor, de un resentimiento y de una carga de opresión muy fuerte que te permite después tener una raíz de amargura y es donde vienen después las venganzas. Entonces nos ha permitido liberarnos totalmente. Nuestros campesinos hilan esperanza y vida en el terruño donde por generaciones habita. Su legado es la historia que entre surcos y caminos polvorientos, peregrinemente se cuenta, para jamás repetirlo. Las vidas de las personas de Colombia necesitan sanación. Y las mujeres de Mampuján están haciendo precisamente eso. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Ya cuando todo cambió ya todo era diferente para mí. Ya sentí que había sanado mucho ese trauma. Ya no lloraba sino que reía. La mujer colombiana para mí lo es todo porque con el sudor de su frente también ayudan a su esposo para sacar adelante su familia. Estos tavices nos ayudaron a liberarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!